vamos a entregarle acá algo que le debíamos a rosita le vamos a entregar de parte de digail 10 dólares que ayer ya no la vi y bueno bueno y hablando hablando de eso porque no me no 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 fue con nosotros rosita ayer pues ya no estaba no estaba en el momento que yo después bien apenado porque dije si rosita tenía que ir con nosotros pero aquí le estamos haciendo entrega de parte de mí gracias gracias por su apoyo gracias en dios que yo no tengo nada todos los días pasados bueno la bendición nunca llega tarde a marisela bueno marisela gracias por la información bueno entonces así es así es la cosa de rosita usted este día no ha probado nada no ha comido no pero bueno vaya a comerse alguna cosita para que agarre energía porque no es bueno andar sin comer para que pasó yo bajé y me lo vaneo mi amigo y le puse una cuchilla y la entregué a la mermel con sangre la entregue a la mermel usted la sano la mermeja la mermeja y después yo el problema pero usted no puede ser cuidado para que el niño el niño tiene que cuidarlo es una desgracia y es que las mujeres se dan mi cargo de los deportes de este problema a mi se me pegan como si fuera un chuchito porque me enfatara la bolita o sea que usted tiene que andar llevando con esa cruz todo el tiempo se me pegan los catacombros así que me pasa yo los monto pero que es que veo que otra de embarazada y a mí se me pegan los niños a lo mejor hay un secreto inseminación se llama secreto de amor la pejota fue el bucato así es lo que se llama inseminación artificial bueno rosita gracias a usted buenas tardes niña bueno bueno usted estuvo con ellos allí se hicieron amigas allá se llama noemi ya al rato vamos a hacer un equipo de básquetbol me acaba de grabar vamos a incluir a beti anita aquí está un trillo vamos a hacer un cuartete un equipo de básquet te parece ajá allí en el hospital jugamos en básquetbol cuando nos llevan a terapia jugamos en básquetbol como se llama usted niña noemi noemi se corta las venas miren la niña se corta las venas usted por qué hace eso no no haga eso que eso es malo eso duele no no haga eso hija si no 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 porque le da depresión de algo se siente mal por rato yo me siento mal porque mi mamá prefiere a mi hermana y a mí no me quiere mi mamá pero me siento mal yo una vez me quise matar yo sola me tomé 30 cápsulas de medicina que me van a ayudar ya no me sigas contando que ya voy a llorar mi mamá no me quiere porque me parejo a mi papá soy el patito feo de la familia pero usted es bien guapa verdad noemi me parejo a mi papito lindo yo pero mi mamá no me quiere ni mi abuela no me quería nunca me dio una gallina ni un pollito para que me lo comieran y teniendo bastante y teniendo bastante gallina y pollito y chompipe ah pero le dio este para mis 15 años mi mamá mató un pavo más grande pavo más grande mató para mis 15 años ah vaya solo a mi me esplebro los 15 porque mis hermanas a los 15 años ya tenían marito imaginen ya ves de 16 años parieron no le dieron pollito pero le dieron pavito pavo palito pavo a lo mejor también pavo palito si el pavo que se ha casado y que no se encuentra aquí eso pavo jajajajaja diga como se dice pomponte niña pomponte niña pomponte que ahí viene su marinero No quiero ni ir a misa, ni pasar por el cartel, porque dicen que son novia del Teniente Coronel. ¡Eso, bravo! ¡Aplausos! ¡Un aplauso! ¿Y dónde van? ¿A echarse el chupo? A divertirnos. Ah, bueno. Enseñándoles las instalaciones del parque. De Santa Ana viene. De Santa Ana. ¿Y cómo logró dar con ella? Ahí ir a buscar a la María de la Parque. ¿Ustedes, ella le dijo, cuando querás buscarme, buscarme en el parque? Sí. ¿Por qué por teléfono no se comunican? No, se me robaron mi teléfono. Una vieja que cambió. Bueno, Ronald, gracias. Gracias, Ronald. Sí, qué bien, qué bien. Gracias. Ya vamos a ver por acá. Muchísimas gracias. Bendiciones, Ronald. Gracias, gracias, mi amigo. Ronald es el novio de la Dolce. Ajá. El novio de la Dolce. ¿Pero dónde toma? ¿Se está tomando las pastillas? No me las tomé a las 2 de la tarde, a las de las 2 de la tarde. Les soy sincera que me han ido tomando. Ajá. Pues me las va a tomar solo en la noche. Mi albarenga está enojado conmigo solo porque compré un pastelito. Me dijo, ¿vos pensaste que pagando dinero estoy? Y trae piso porque ayer le tocó trabajar. No vine ayer aquí al parque donde mi hija me quedé a dormir. Ajá. Está bien enojado conmigo solo porque compré un pastelito de leche. Ya, no, pero usted tiene todo el derecho a comprarlo. Le dije, me voy a prostituir para pagarte el pastel. No, diga eso, no, no, no. Eso no se dice. Me voy a ir a ser prostituta. Usted jamás ha hecho eso, ni jamás, no ande pensando hacerlo. Jamás, de lo jamás, que no lo aguanto hambre. Sí, eso sí no. No lo aguanto, amigo, también. No lo aguanto, hambre y no lo prostituye. Es que es diabética, don Lima. Usted es diabética, niña, también. Sí, es diabética. Ah, ya. Igual que mi esposo que está preso es diabético. Sí. Y el que está preso, ¿cómo es eso? O sea, que el que anda con usted aquí es otro. Es albarenga, es otro. Es albarenga. Le dijo, José, le dijo, déjame andarme chingando a la mujer que te voy a matar. Le dijo, lo amenazó de muerte. O sea, qué cosa seria usted, niña. Me amenazó de muerte a mi esposo, que está preso. ¿Mi amarillita? Sí, hija, hija. Vamos a... Sí, yo a tu psiquiatría, tú, a tu psiquiatría. Sí. Bueno, pues... Pero lo tomó usted, mire. Ya. Ah, mire, y hoy no ha venido su galán. ¿Cómo no? Ahí anda, ya. Ah, pero anda feliz usted, ma. No, el otro, porque pregunta siempre. Sí, yo no he venido, tú, a mí, ya. Sería mi amor platónico. ¿Su pajarito? Mi pajarito. Al pajarito le hice la rotita. Mire, ahí, cabal le mete el piquito, con los dientes. Bueno, pues, aquí estamos, señoras y señores. Estuvo bonita la plática con la niña. ¿Cómo se llama? ¿Marillita? María. María le hice. Por eso la cuida, don Alvarenca, para que no ande comiendo tantas cosas. Ah, bueno. ¿Es verdad eso, pues? Llorona, es que dijo que todo el dinero le quita a la Llorona. Ah, ¿es verdad eso, pues? Yo pensé que son cosas de ella. No, eso es cierto. Eso es cierto. O sea, según lo que ella me ha contado a mí. Y Llorona la mira uno ahí, todo ahí, que se ve, pero no, la verdad, ella puede hacer que le digan que es una que está mal de la cabeza, pero hay cosas que ella... ¿Las entiende? Sí, claro, así es. Hey, ¿qué nos trae? ¿Cómo estamos, amigo? Gracias, igualmente. Traigamos, Chucó, por favor, Chucó, con pan. Chucó, con pan. ¿Les parece un café? Ustedes decidan. Acá, Ronald, de parte de Ronald, para todos acá, o Chucó, con pan. Bueno, gracias, Ronald. Gracias, Ronald. Chucó, va. Gato, ahora dejemos. Sí, tapalo, gato. Gato, tapamelo. Gracias, don Ronald. Gracias, 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 don Ronald. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias, mi amigo Ronald. No hay duda que estamos en el canal de las bendiciones. Ahorita, ahorita mismo lo voy a traer. Vaya. Vaya, vamos. Francesito, gringo, para que te quite el sueño, vamos. Vamos a hacer el chucó. Van dos cada uno. Sí, no, no, no el montón, para que no quede desperdiciado. Saludos, Dago, no sé si entró un mensaje. Dice... Ayúdenle usted. Vamos, vamos. Él dijo que trabajaba y ella le pedía todo y se lo gastaba. Dice, en ese dedo. Sí, el sol. Es cierto, don Alvarenga, es buena gente y la cuida mucho. Sí, sí, yo veo que... Yo no me doy cuenta de eso, solo veo un señor que anda con ella, pero no me doy cuenta mucho de cómo es la situación ahí. Ahí es el sol. Ajá. Aquí, don Tomasito trajo medicina para... No, yo la... Ah, ya. Desquiciada está. Sí. Desquiciada. Sí. No, es que me dejó un puzzle. Va a entrar... Si está desquiciada, la vamos a incluir en el equipo de básquet. No, pues sí. Cuidado, cuidado. Ahí está. ¿Por qué no le dijo a don Pablito? No, no, no. Ya estuvo, ya estuvo. Es que él es cosa seria, va. Ya estuvo, ya tronó. No, pero ya se vio. Ahí es que le dio, clac. ¿Ya tronó? Yo puedo. Ajá. Yo he estado agallada, pero buena. Ajá. Pero no me gusta ofrecerme porque vamos a... Sí. Y yo le digo una cosa, yo me gusta contemplar a la que estoy tomando. Ajá. Porque ser drástico nada vale. Me puede poner una persona delante de mí y no vale la pena. Tiene la bolsa ahí. Sí, así que así es. Sí, no sé. Gracias, Yanir. Y provecho para todos. Dice, yo creo que Ringo anda fumado, anda como... Ajá. No, no. Luis Enrique, lo que pasa es que fui a venderle los buses, la insolación. Hoy es muy fuerte, de verdad, el sol. Y casi como a las 3 de la tarde he terminado de dejar un poco a la venta. Entonces, cuando vino la lluvia, eso me pegó de un solo. La verdad que sí, estoy un poco asoleado, la insolación. Ajá. Luis Enrique, saludos. A lo mejor Luis Enrique, a lo mejor le dio un mal golpe al gato y ella se fregó, ella se lastimó. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo empecé a matar doctor cuando hay lugar. ¿Cómo quedó el Barça ayer y cómo quedó el Real Madrid ahora o ayer, creo? Antier y ayer, entre antier y ayer. ¿Jugaron Barça un día y el Real Madrid? ¿Cómo quedaron? El sábado. Sí, es que es más malo. Yo como le digo, empataron, creo que el Barça perdió y el Madrid empató. No, el Madrid 2 a 1 quedó el Barça con el Valencia y el Madrid empató 1 a 1. ¿De acuerdo? Ajá. Sí. Ajá. Sí. Yo en verdad. Sí, sí, lo Enrique, quema el sol bastante. A mí el tío que me dio el don de hacer esos trabajos. Ajá. Yo no le ofrezco de qué paración ni aquí, aquí, sí. Pero tiene su precio. Aquí yo no me voy a decir fulano, fulano. ¿Esto tiene cinco pesos? Este tiene diez. Ajá. Porque si un barrio va el precio más grande. Ay, ya. Porque cuesta más. Cuidado, cuidado el tren, cuida el tren. Ajá. ¿Cuidado el tren? Yo tengo, yo tengo ese, en un, conozco la parte donde está. Cuando se está sobando, cuando el tren es porque ahí va. Hola, oliva. Hola, don Dima. Saludos desde Honduras. Gracias, gracias. Saludos hasta Honduras, amiga. Ajá. Sí, hay partes que en verdad, como les repito, yo me gusta conocer y contemplar a lo que es el trabajo. Ajá. Ajá. Ahora el que, el que, el que, el que trabaja a lo drástico, él se dice que puede, pero no puede. Puede matar una persona. Yo le digo una cosa, el que viene bien descompuesto de un gonce y lo tratan de relajar, lo mata. Ajá. Porque eso, que es duro cuando un gonce está desviado. Ahí está, miren. Eso es de saber. Sí. Aquí tenemos embudo. Ajá. Vale. Este embudo cuando está afuera, no deja que agrega nada. Vea. Esto está. Pero luego de eso, eso va para abajo. Ahí tenemos embudo, dicen. Esto se llama masaje. Para abajo es obar. Los tendones son nudos. Sí. Cuando estira y estira todos los dedos, ya ves, y el falón cae y cae. Mire. Y aquí, aquí, en la mano, esto de aquí, de aquí para acá y acá, son como tipo caña, son las que tiene uno aquí. Vaya. Porque, yo le voy a decir, un muchacho, cuando yo estaba pequeña, mi papá tenía caballo, tenía burro, y se cayó un cipote, y la mano así le hacía, esto de aquí, ve. Y él lo entabló, lo sobó, y después se compuso. ¿Sabes, reinita, qué es lo más lamentable? ¿Por qué no le dijeron cuando la Betty andaba fregada? Va, usted. Ah, sí, la hubiera sobado. Sí, la hubiera. Sí, la hubiera. Es que yo conozco, yo conozco. Sí, bebé. Es pícaro. Y la hubiera, de aquí estaba sobado, de aquí tendrías que sobarla. Jajaja. Jajaja. Míralo. Jajaja. Eso, el gallito pelea, el gallito. Eso. Jajaja. Jajaja. Cosa seria, ¿no? Dije que aquí la hubiera sobado, ¿sí? Así lo hubiera sobado. Cuando yo era mujer la descompuesta, que él lo dejaba para abajo. Me voy a poner más los dipes de todo. Jajaja. Hay que hacer la operación. Jajaja. Pedirnos, decía, ¿cuántos canales? ¿Sabe qué? ¿Cuántos le debo? Jajaja. Lo que sea su voluntad. Y cuando ya no... Vino un señor de Aguilares. Era de ahí un camión de ocho toneladas. Y cargados tres mozos, montaban arena y piedra. Y vengo por aquí, don Rufino, y me han dicho su nombre. ¿A que me sobe? Porque yo la mano así. Yo me da un desmiro que los mozos vengalán. Y yo no puedo. Manejo hasta mano en los bales. Jajaja. Dijo, ¿a que me sobe? Le dijo. ¿Está bien? Le dijo. Siéntese. Le dijo al cofal. Fuerte va. No es cofal cualquiera. Que eso encarna bien. Sí. De peso no sirve. No. Antes era original. El otro sí encarna bien. Hasta dentro. Ajá. Era del propio. Y viene el hombre. Me empieza a robar. Cuando yo iba a hacer el trabajo por derecha. Le metía una plástica así. Que se puede reír. Cuando rajatió el jalón. Le dijo. Ya está. Le dijo. ¿Cuánto le debo? Lo que es voluntario. No me dijo. 500 pesos le dijo. No le dijo mucho. 500. Le voy a tomarle. Hoy voy bueno. Hasta caballos. Compañeros. A pochica la cosa seria el hombre. Sí. Era bueno. Sí. Le dijo. Ya murió el señor. Ya murió. Gracias. Gracias. No se vaya a quemar. Que está caliente. Hola. Sí. Ya no quiero trabajar. Dijo. Ajá. Pero el señor me dio por sueños. Que siguiera trabajando. Como eso va lo que son. Yo le dije. Tenía don. Tenía ese don. Y era de lo bueno. Ahí no había tales. Es como decimos. Este don que uno recibe. Cuando puede hacerlo. Sí. Porque sabe que. Cuando está compuesto el vaso. El vaso. El vaso. El vaso. El vaso. El vaso. Sí. Si tu dejas me lo puedo yo. Pero ya le digo. Que es más caro. No pues sí. Porque es otro costo. Cada parte del cuerpo. Es más caro. Es más caro. Va subiendo el precio. Esto vale cinco. Hay partes que son delicadas. Esto vale cinco. Esto vale diez. Ah. No te echas. Se sigue echando la gotita. Mire. Oigo. Va a estar bastante bien. Ya con el remito que me dio. Le ha ayudado bastante. Sí. Pero la he distanciado. Porque al echarme muy seguido. Siento que me molesta. Un dolorcito. De una gota. De una gota. De una gota. Así lo voy a hacer. Una gota. Quédese así un rato. Que le haga efecto. De ahí. De ese vuelta. Este. De cuando ya le ha hecho efecto. Échese la gota. Me está ayudando bastante. Bastante. Le pidió café. Pero estamos tomando chico ahorita. Más tarde. Él me pidió. Oye que le digo yo. Yo aquí estoy apreciado con el público. ¿Quién le pidió? Don Pablito dice. Ah. Bueno espérenlo. Ahí se lo va a pagar ya él. No. Suyo. Suyo. Bueno seguimos señoras y señores. Aquí está. Eh. Hablándonos un poco. Acerca de. De. La sobadita. Verdad. Es de los buenos. Es de los primeros. De los que de veras saben. Eh. Verdad. Usted si sabe. Donde está el problema. Y como lo va a sobar. Si para arriba o para abajo. A donde es. Eh. Recomendable. El modo de sobar. Si. Para arriba. O para abajo. No. Como les repito. El gonce que hay. Es un embudo. Es un embudo. Luego de eso. Cuando. 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 Cuando se jala. Esta sobada. Hasta los dedos. Todo va. Y morden ya. Ajá. Estirándolo. No. Ser drástico. Nada vale. Con primor. Con primor. Miren. Van a tirar uno. Y hasta caliente. El gonce. Dije al jalón. Ay cayó. Hay que conocer. Ajá. Ya le digo. Ay que sabe. Yo he sacado grandes trabajos. Serios. Ojalá. 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 Ya. Va. Cierto y fichas. Va. Va. Vamos. Esto de rico. Esto es sabroso. Esto es bueno. Esto si. Esto no pasa de moda. Chimbera. Esto es un bocadito exquisito. Lo que pasa es que. Este es el mechito. Es muy educado. Verdad. Ajá. Como estuvieras comiéndolo. Un garrobo. Eso sí. Eso sí. Lástima que como. No sabemos a cual le podían haber echado chilito. Va. No. Porque chilito. Eh. Ronald. Chuquito. Mira. Chuco. Con. Con francés. Gracias Ronald. Mi querido Ronald. Gracias Ronald. Y tal. Gracias. 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 Gracias Ronald. Gracias. Gracias Ronald. Gracias. Bueno. Que bien. Y que. Se fue. Tan lejos. Don Pablo dice. De nada amigo. Dice Ronald. Gracias. Ronald. Le dieron arrozita a su. Chuco. Ahí tiene. Bueno. Chimbera. Le echaron chin en el chuco. Y no se dio cuenta. Chimbera. Lo único que. Este mechito. Si es bien. 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 Educado. El de Honduras. Es terrible. Dimas. Le echaron chile al tuyo. Muchos. Por eso. Lo único que. Nuestro. El cuerdón. Es muy. Qué es. Mira todo. Maduro. Es muy. Como suena. O sea. Cuando hay una salvadora están hechos nudos, hay que subirlo para abajo, hasta la punta de los dedos, queda normal. Allí es el jalón y el empujón ahí cae. Depende de la dislocación, así es la salvada. Sí, claro que al jalón se empuja y cae el eléctrico.